¿Cuántas horas se hace de aquí hasta la organización? Pues... Se lleva como seis horas Ajá Pues la historia que cuento yo, de que cuando el niño nació, ¿verdad? Ella lloraba y en vez de que ella lloraba, también yo, porque de ver el niño como nació, ¿verdad? Nosotros decíamos que el niño no iba a crecer Pues el nacimiento fue espontáneo Tuvo un llanto vigoroso al nacimiento Pero inmediatamente notaron que había una anomalía en su boca El niño no podía succionar apropiadamente La madre no tenía una buena producción de leche Y el niño prácticamente, pues, empezó a perder el peso que había tenido al nacimiento Asociado a un cuadro agudo de desnutrición Como el niño no podía alimentarse, empezó a perder más peso Y en su casa, incluso, presentaba episodios de apnea O sea, suspendía la respiración Porque no se estaba alimentando bien Y hacía episodios de baja de azúcar en la sangre, la hipoglicemia Cuando vino con nosotros, pues, era un niño que pesaba apenas 1.77 kilos Respiraba de manera errática Y reaccionaba, aunque muy poco, a los estímulos Y empezamos a alimentarlo Tratando de aprovechar el poco recurso de leche materna que tenía Sin embargo, no era suficiente para poder mantener una buena técnica alimenticia Yo pensé que, dije yo, que no, no iba a crecer, va Ajá Porque, a veces dicen que, así los niños, este, se mueren Ajá Como el niño estaba bien delgadito cuando él nació Bien delgadito Si aquí hubiera estado, el niño se hubiera muerto Pero como yo le dije a ella, y como ella es madre soltera, vive con nosotros Le dije yo, andate de todas maneras, vos no querés que se muera el niño, andate para allá, le dije Y estuvo con nosotros hasta la edad de los 4 meses Para el segundo mes de vida, Esvin ya tenía un estado nutricional normal Ya había aprendido bien el mecanismo de la deglución Y subió de peso, y desde entonces se nos mantuvo en estado nutricional normal Hasta el día de su egreso, que fue a los 4 meses de vida A esa edad, se le dio egreso a su casa, con un peso de 5.3 kilos Y un estado nutricional, como digo, normal Siempre ganando peso, estando allá en su casa Y, por lo pronto, estamos a la espera para volverlo a ver en días siguientes Y creemos, pues, que como ha venido, lo vamos a encontrar de nuevo en estado nutricional normal Y es como estamos mirando el niño, así como está ahorita, ¿verdad? Y nosotros nos alegramos a hoy, todos, ¿verdad? De ver el niño así como está Y peor va a ser cuando él sea operado Le damos gracias a Dios y a las personas que nos ayudaron, ¿verdad? De ver el niño así como está Cuando él crezca, ¿sí? De ver el niño así como está Ah, pues sí Yo le daría un niño Un niño así como está Y tú lo vas a ver Pero allí, a ver No sabía 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 ¿Verdad? No sabía ¿Verdad? Gracias por ver el video.